Sí, efectivamente estamos aquí en la localidad de San Carlos recorriendo todas las escuelas y trayéndole material para las elecciones que se van a realizar el día 19, son elecciones a nivel departamental y a nivel provincial, hay listas para las dos cuestiones. En el nivel departamental tenemos una lista de unidad que se llama Educadores y Trabajadores y a nivel provincial nosotros vamos a estar apoyando la lista que encabeza Sonia Leso que es de Trabajadores de la Educación, que va a tener una lista opositora que es una lista que se llama 4 de Abril. Así que en eso estamos, recorriendo todas las escuelas, llevándole el material de las elecciones, digamos como se dice comúnmente campaña también, y bueno, esperemos que ese día se acerquen todos los docentes con la información que le estamos llevando en el lugar donde votan y asimismo, si ese día no trabajan por alguna cuestión de horario, puedan acercarse y emitir su sufragio. Bueno, las elecciones se van a realizar el 19 y cada maestro tiene, digamos, la información necesaria para saber dónde debe hacerlo. Sí, se trata de que vote en cada escuela, excepcionalmente escuelas más chicas, se agrupan en otras escuelas, pero en cada escuela va a haber una mesa con sus autoridades, que las mismas son en su mayoría delegados, por lo tanto van a tener también su licencia. Tratamos de que cada afiliado vote, y es el orgullo que tenemos de ANSAFE que cada afiliado puede elegir sus autoridades. Es muy importante destacar la democracia con la que se lleven a cabo este tipo de actos comiciales, porque es muy importante poder definir y decidir cada una de las autoridades que van a estar dirigiendo nuestras actividades a lo largo del año. Sí, sí, justamente esa es la importancia, y lo vuelvo a decir, es la bandera nuestra de uno de los pocos gremios donde esto se hace en absoluta democracia, y eso permite la mayor discusión y ser lo más transparente posible. Es una elección a nivel provincial, y bueno, y en el departamento en particular, porque estamos nosotros para evacuar toda la información. Y aprovecho la oportunidad para aquellos que ya están sabiendo que son autoridades de mesa, que vamos a tener una capacitación el miércoles 12 de junio en la sede de Esperanza. Bueno, Claudia, acompañando en esta oportunidad a lo que es la lista que encabeza el señor Ernie en todo el departamento. Sí, bueno, esta mañana estuvimos recorriendo las escuelas, llevando la información, y bueno, por supuesto, en los tres San Carlos y la zona que nosotros abarcamos, que es San Agustín, Matilde, con la perspectiva de que el 19 se realice una jornada normal, tranquila, y que voten todos los afiliados. Bueno, ¿cuál es la política por ahí que persigue los pilares fundamentales que por ahí caracterizan a la lista que acompaña? Bueno, nosotros siempre apostamos a lo que es salud, los beneficios que los afiliados reciben desde salud, capacitación, estuvimos siempre trabajando en lo que es cursos y demás actividades que tienen que ver con el perfeccionamiento docente. Esos son uno de los pilares de nuestra lista, sí. Bueno, Faustino, ¿continuarán trabajando de cara a lo que serán estos comicios el próximo 19 y llevando sus propuestas y trabajos a los diferentes edificios educativos? Sí, lógicamente, nosotros los que a nivel general lo que queremos es mejorar las condiciones de trabajo, siempre la ANSAFE está peleando por eso, ya sea a nivel departamental o provincial, eso también incluye lo salarial, incluye también, como decía Claudia, fundamentalmente la salud del docente. Tenemos que estar trabajando permanentemente, brindándole información, brindándole herramientas con diferentes cursos de capacitación, de perfeccionamiento, pero también cursos y charlas sobre salud mental, que es la salud, esa salud mental va a ayudar a conservar la salud física, que con todos estos cambios que se realizan en la sociedad permanentemente, las situaciones difíciles que imperan en las escuelas, que son la caja de resonancia de las conductas sociales, en ese sentido, nosotros ayudar permanentemente y trabajar para que el docente pueda desarrollar su labor con la mayor satisfacción posible.